Por una vez Tengo que correr Y ahora toca levantar el vuelo Deshacerme de los miedos Ver el mundo a mi favor Ahora soy la guapa de la fiesta Y no me importa lo que piensas Porque ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo Deshacerme de los miedos Ver el mundo a tu favor Ahora eres la guapa de la fiesta Y que más da lo que ellos piensan Si eso nunca te importó Por una vez Haré lo que me pida El cuerpo Por esta vez Seré lo que me pida yo Si tratas de cambiar Me estás perdiendo el tiempo Mire por donde mire Así me quiero yo Por una vez Por una vez No pienso Escuchar al resto Por una vez Me di cuenta Tiempo Tengo yo La vez Y ahora toca levantar el vuelo Deshacerme de los miedos Ver el mundo a mi favor Ahora soy la guapa de la fiesta Y no me importa lo que piensas Porque ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo Deshacerme de los miedos Ver el mundo a tu favor Ahora eres la guapa de la fiesta Si no te gusta Sabes ¿Dónde está la puerta? Que ahora Soy la guapa de la fiesta No me importa lo que piensas Porque ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo Deshacerme de los miedos Ver el mundo a mi favor Ahora soy la guapa de la fiesta Y no me importa lo que piensas Porque ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo Deshacerme de los miedos Ver el mundo a tu favor Ahora eres la guapa de la fiesta